De glucoproteínas y se arreglan formando tres regiones de interés que se les llaman anillos y en la parte profunda, si la continuación de el anillo núcleo plásmico, que es el anillo más profundo del 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 poro, del complejo asociado a una canastilla. Esta es una imagen muy interesante porque es una imagen con la microscopía electrónica a gran aumento en donde se puede observar. En donde se puede observar estos elementos, fíjense. Obviamente no vamos a ver las subunidades así muy, muy bien hechas como la imagen anterior, que todo ese tipo de imágenes se logran con técnicas de biología molecular para poder más o menos hacer un mapa de cómo se acomoda el complejo. En la microscopía electrónica solamente se alcanzan a ver solamente las densidades donde están materiales, glucoproteínas. Incluso aquí se puede ver, este es el complejo del poro. Obviamente todo este material electrodenso oscuro que se ve aquí pues representan los anillos. La canastilla pues quedaría por acá, por este nivel, pero pues igual por el plano de corte tampoco pudo no haber salido. Esto es lo que es la cromatina, miren. De hecho aquí está señalado en inglés, la cromatina, todo por dentro del núcleo. Esta sería entonces la membrana externa. Esta sería la membrana interna y obviamente no se les olvide. El espacio que queda entre las dos membranas es la cisterna perinuclear. Aquí está. Entonces el poro nuclear funciona con un transporte bidireccional. Facilita la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Esto es ayudado por dos moléculas conocidas como importinas y exportinas. Fíjense, ¿a qué ayudan las exportinas? Las exportinas son las que ayudan al transporte, ¿verdad? Del núcleo al citoplasma, mientras que las importinas lo hacen al revés. Ayudan o facilitan el transporte del citoplasma al núcleo, ¿verdad? Como ejemplo, pues las exportinas pueden ser las que transportan el ARN, por ejemplo el ARN mensajero. Y las importinas, por ejemplo, pueden transportar algunas moléculas que sirvan como hormonas que tienen receptores intranucleares. A mí se me ocurre el ejemplo de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas como los andrógenos, los estrógenos, progesterona, ¿sí? Estas hormonas manejan receptores dentro del núcleo. Ahorita vamos a ver una definición de esto y dónde es ese sitio, ¿verdad? Entonces, el traslocarse al interior del núcleo, bueno, pues es ayudado por importinas. Entonces, pues obviamente el nombre les dice mucho, ¿verdad? Exportinas de exportar, importinas de importar. Entonces, dentro de lo que es ya la estructura del núcleo, vamos a platicar de la cromatina, ¿verdad? La cromatina, pues se define como el complejo de ADN y proteínas, ¿verdad? Que representan a los cromosomas relajados, ¿verdad? Los cromosomas que se encuentran desenrollados en la interfase, ¿verdad? Pues obviamente la interfase es el punto donde la célula no se está dividiendo, ¿verdad? Entonces, aquí, pues obviamente no vamos a ver las estructuras filamentosas de los cromosomas. Aquí solamente vamos a observar la pura cromatina dispersa, ¿verdad? La cromatina nosotros la vamos a dividir en dos tipos, de acuerdo a la actividad transcripcional, ¿verdad? La dividimos en dos, número uno, heterocromatina, y número dos, eucromatina. Aquí está. Heterocromatina, ¿sí? Es definida como la forma inactiva de la cromatina. Por lo regular, esta cromatina, pues se refiere a una cromatina que se encuentra condensada, muy bien apertada, ¿verdad? Y en algunas células suele localizarse en la periferia del núcleo, ¿verdad? La heterocromatina, esto es muy importante, que no se les olvide, la heterocromatina se pinta o se observa electrodensa con el microscopio electrónico. Quiere decir, se observa de gris oscuro a negro. Luego tenemos la eucromatina. La eucromatina es lo contrario. Bueno, la eucromatina se define como la cromatina activa, ¿verdad? Sí, esta cromatina es la activa y, pues obviamente, muestra actividad transcripcional. Es una cromatina que se está leyendo, que se está transcribiendo, que se está copiando. Y esta cromatina, pues suele verse electrolúcida. ¿Qué quiere decir eso? Se suele ver de color gris claro a blanco. Entonces, ya con estas definiciones, ustedes cuando ven una imagen del núcleo con el microscopio electrónico, ustedes ya pueden decir, estoy observando heterocromatina o estoy observando eucromatina. Es una imagen muy interesante esta. Aquí se puede ver la estructura de un núcleo, mire. Acá estaría la envoltura nuclear de este lado. Aquí está el punto de conexión, mire. Los poros nucleares. Este es un poro nuclear, otro poro, acá arriba otro poro, otro poro de este lado. Pues sencillo. Vámonos a la tribuna. Vámonos a la tribuna. ¿Quién le vamos a preguntar? Vamos a ver. Ya no está el del que le dije ahorita. Ah, sí, el del pato. A ver, Brian Hernández, que tiene un pato con una gorra. A ver, Brian. Conecte. Seguido, profe. Ah, Brian. A ver, Brian. ¿De dónde sacó esa imagen? Yo la hice. Ah, sí. Ah, se ve. Está muy bien hecha la imagen del pato ahí con su gorrita. A ver, ¿qué tipo de cromatina será esta, Brian? La que estoy señalando ahí con el puntero. Ah, no sabría decirle. A ver, ¿quién lo ayuda? El eucromatina. El eucromatina. 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 Acuérdense que la eucromatina, eucromatina es la que se observa clara, electrolúcida, es la activa. Mientras que entonces esta va a ser la heterocromatina. La eucromatina es la forma condensada, es la forma inactiva de la cromatina y es la que se observa electrodensa, se observa oscura. Es muy importante que hagan esa comparación, ¿verdad? Entonces, eucromatina, clara, electrolúcida, eucromatina, oscura, electrodensa. Doctor, ¿cuál es la relación con que hay más heterocromatina en la membrana, pegada en la membrana? No se conoce mucho la razón de lo que se sabe y eso sí puede tener algo de lógica, ¿verdad? Y eso es alguna explicación para eso, ¿verdad? De por qué se vaya hacia la periferia. Es que las células que tienen mucha actividad transcripcional, o sea, las células que tienen mucha síntesis de proteínas, como las neuronas, como los hepatocitos en el hígado, por lo regular tienen mucha eucromatina, porque pues tienen mucha actividad transcripcional. Está el ARN chambeando todo lo que da. Entonces, el hecho de que haya mucha cromatina abierta, pues obviamente la heterocromatina que está inactiva, que no se necesita, la empuja hacia la periferia y por eso suele quedarse hacia la periferia nuclear. Pero más que todo por un efecto de empuje, porque todo en el centro se está transcribiendo y la va desplazando, por decirlo así, y se va quedando hacia la periferia. Esa pudiera ser alguna explicación del por qué en alguna célula se condensa o se va hacia la periferia nuclear, porque en el centro se queda toda la parte donde se está transcribida. Esa podría ser una explicación, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. Sí. Entonces, vean aquí ya un resumen de lo que hemos estado revisando. Poritos, poritos, envoltura nuclear y vean aquí la continuación de la cisterna con el retículo endoplásmico rugoso. Por acá estaría el núcleo, les digo, eucromatina, heterocromatina. Aquí está el arreglo de la cromatina. Esto ya se lo saben. Me voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque ya incluso esto, si no es que ya me atrevería a decirlo, que ya lo revisaron en la parte de biología molecular o lo están por revisarlo. El arreglo especial de la cromatina, ya visto con la microscopía electrónica a gran aumento, ¿verdad? Y con las técnicas de biología molecular se sabe que el material genético, nuestro material genético es una doble hélice, es un doble filamento, ¿sí? Sí, la doble hélice que se dispone en un empaquetamiento especial, ¿verdad? Obviamente este empaquetamiento, pues, a su vez se va compactando y compactando hasta que se forman los cromosomas, ¿verdad? En realidad, pues, ustedes saben, ¿verdad? La medida que tiene incluso la molécula de ADN si la extendiéramos a lo largo, ¿verdad? Entonces, pues, necesita un empaquetamiento muy superior, ¿verdad? Un fuerte empaquetamiento para que quede compactada dentro del núcleo, ¿verdad? Y les digo, un primer nivel de arreglo del material genético de la doble hélice es empaquetándose o haciendo enrollamientos a manera de cuentas de collar, lo que está en esta imagen. Fíjense, aquí está lo que es la doble hélice del ADN. Vean más o menos el diámetro que tiene la doble hélice, que era lo que les preguntaba, aproximadamente unos 2 nanómetros, un poco más de 2 nanómetros. Y vean el empaquetamiento de la doble hélice formando unas estructuras llamadas nucleosomas. En los nucleosomas, vean cómo la doble hélice hace dos giros y se asocia a un grupo de proteínas, ¿verdad? Para formar unas cuentitas de collar. Estas cuentitas de collar se llaman nucleosomas. Vean el diámetro que tiene un nucleosoma. Ya el nucleosoma ya es algo grande, de 11 nanómetros aproximadamente. Vean las cuentitas. Y a su vez, se van empaquetando cada vez más, teniendo un empaquetamiento cada vez más superior, hasta que se forman los cromosomas. Prácticamente el cromosoma puede tener un diámetro, un cromosoma de gran tamaño, pues tener un diámetro, pues de un poquito más de una micro, para que me entiendan. Entonces, el sentido del empaquetamiento del material genético, aquí está. Cada nucleosoma se constituye, entonces, por los dos giros de la molécula de ADN asociado a un octámero de proteínas llamadas histonas. Entonces, este primer sistema de empaquetamiento del material genético, esta primera parte de empaquetamiento es muy importante, la participación de las histonas para formar esos nucleosomas, esas cuentitas de collar. ¿Pero qué ocurre cuando la célula está en división? Pues cuando la célula está en división, la cromatina ya no es cromatina. La cromatina pasa a ser cromosomas. Entonces, aquí está la definición, son fibras de cromatina que se condensan tanto y se enrollan, pero se superenrollan tan apretadamente que forman estructuras filamentosas llamadas cromosomas y que es posible verlos con el microscopio de luz. ¿Cuál es el arreglo de los cromosomas? Esto ya se lo usan desde la secundaria, no lo enseñaron. 46 cromosomas, 23 pares homólogos, 22 de ellos son conocidos como autosomas, el otro par es el par sexual. Y tenemos el arreglo del cariotipo de un hombre y de una mujer, que esto igual ya se lo sabe. Vean, esta es una imagen de un cariotipo. Creo que está tomado por ahí del libro, vamos a ver. Diana Camacho, Diana Camacho que sale ahí en su fotografía con su teléfono. Diana, buenos días, a ver si puede activar su micrófono, por favor. Sí, dígame. Una pregunta Diana, este, ¿a qué cariotipo corresponde ese que estamos observando en la pantalla? ¿A una mujer o a un varón? ¿Cuál? Ese cariotipo que está ahí en la pantalla que les dejé ahí en la diapositiva. ¿A un par de interés? ¿A un par de interés? Según yo, a una mujer. A una mujer, ok, vamos a ver. Jaime Olal, el del lobo del Barça. Buenos días, Jaime. ¿A qué corresponderá este cariotipo? Oh, si están bien dormidos. Pues, yo pienso que es un hombre... A ver, démosle un segundito. A ver, démosle un segundito, muchachos. Es que se supone... Es que se supone que las... Se supone que las que están revisando allá para... Porque vienen en... Bueno, esos también vienen en buferado. Son las trucos. Porque como las trucos sí están... O sea, con mucha especificidad de que saben que sí es un tumor. Esas sí las ven allá. Pero las estereotáxicas a veces sí está el riesgo de que traigan o no traigan tumor. Lo bueno es que vienen en buferados. O sea, las podemos... Las puedo incluir yo y las veo. ¿Sí? Y ya si sale tumor, pedimos de ahí, ¿no? Y si no sé... Porque sí existe la posibilidad de que no salga nada. Como los arpones. ¿O mí está el número de aquí? Esa es la número de aquí, ¿no? Sí, por favor. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿Es de una mujer o de un varón? Pues es de un varón, miren. Aquí está. Aquí está, miren. Cromosoma X, cromosoma Y, ¿verdad? Sí, es el cariotipo, el cariotipo de un varón, ¿verdad? Obviamente, pues aquí ya les ayuda la imagen. Porque, pues, está bien padre. Ya les está poniendo aquí organizaditos ya en parecitos. O sea, tampoco no necesitan ser genetistas. Genetistas para agrupar los cromosomas. No, pues aquí la misma imagen ya se los está acomodando. Y ya está. En medio les pone así en charola de plata el par sexual. Ya nomás para que digan es hombre o mujer, ¿verdad? Es un cariotipo de un varón. Entonces, en el caso de las células somáticas de la mujer, sí, existe un proceso, igual ya a lo mejor probablemente ya lo han de haber revisado, que se le llama inactivación del cromosoma X porque tiene dos cromosomas, ¿verdad? Entonces, uno de los dos cromosomas X permanece inactivo. Este proceso de inactivación en ocasiones puede generar la formación de una especie de banda de cromatina muy condensada que se le llama corpúsculo de VAR y que es posible verlo en algunas de las células somáticas en la mujer, incluso con algunas técnicas especiales. Aquí está. Todo el complemento de cromosomas, en el caso de las células somáticas, pues se les dice que son células diploides, ¿verdad? Tienen el doble de la ploidía, ¿sí? El doble de la ploidía de las células germinales. En el caso de las células germinales, en vez de ser diploides, se les dice que son haploides porque tienen la mitad del material genético, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos conceptos dentro de las correlaciones clínicas, por ejemplo, la aneuploidía se refiere a una alteración en el cariotipo, ¿verdad? Y esta alteración en el cariotipo, pues deja un número anormal en los cromosomas, ¿verdad? Ejemplos de aneuploidías hay muchas. Yo creo que un ejemplo de una aneuploidía relativamente frecuente en nuestro medio es la trisomía 21, el síndrome de Down, ¿verdad? Otro, por ejemplo, puede ser el síndrome de Klinefelter, ¿verdad? En donde aquí, estas personas con Klinefelter, ¿verdad? Tienen tres cromosomas sexuales, ¿verdad? Y estas personas con Klinefelter, pues obviamente son varones, tienen un fenotipo masculino, pero muestran una alteración en el desarrollo de caracteres sexuales y no muestran capacidad de poderse reproducir, se muestran estériles. Obviamente, en el caso de Klinefelter, pueden tener dos cromosomas X, pero igual pueden tener más, ¿verdad? Y la presencia de más cromosomas X suele relacionarse con una mayor posibilidad de que tengan, aparte de esto, retraso mental. Ahora, la contraparte del síndrome de Klinefelter es el síndrome de Turner, que se presenta en las mujeres, es otra neuploidía, pero en esta, en vez de tener más cromosomas, cromosomas de más, en esta le faltan. Esta es una monosomía, ¿sí? Porque el cariótipo es X0, no cuenta con el Y, ¿sí? Entonces, estas personas, igual, estas mujeres, pues muestran ovarios que no se desarrollan, un poco desarrollo de caracteres sexuales secundarios, igual que un útero pequeño, retraso mental y no suelen reproducirse, de veras, suelen ser estériles. Aquí está el material genético. Les digo, estos son algunos de los conceptos que por ahí toca su libro, pero ya los vemos un poquito más a prisa, porque ya, ya ustedes ya se lo saben más que bien. Además, aparte, los revisan en biología molecular. Aquí está el material genético de la célula. Ahora, lo que ya sabemos, una cadena de polinucleótidos, una doble hélice. Los famosos nucleótidos, cuáles son los componentes de los nucleótidos, que igual desde la secundaria nos los enseñaron. La base nitrogenada, el azúcar desoxirribosa, la molécula fosfato, ¿verdad? Los tipos de bases nitrogenadas, que ya se la saben. Purinas, que es la adenina y guanina. Pirimidina, citocinitimina. Entonces, el arreglo de esta doble hélice de este material genético, bueno, pues así el acomodo de nuestro ADN, de nuestro genoma, ¿verdad? Y esta información biológica se transmite de generación en generación, o sea, de una célula a otra, ¿verdad? A través de unidades de herencia. Esto también lo van a revisar en genética. Estas unidades de herencia, de transmisión de la información biológica, que corresponde a un segmento específico de ADN, pues se le llaman genes, ¿verdad? La lectura del código genético, pues ahora sí que con la llegada del proyecto del genoma, tan famosa, ¿verdad? Fíjese que a mí me tocó, yo tuve la oportunidad de tener un profesor, que era el jefe del departamento de bioquímica y en la escuela de medicina, en la Autónoma de Nuevo León, y él perteneció al grupo de algunos de los investigadores que participaron en el proyecto del genoma. Yo en aquel tiempo ya el proyecto del genoma ya se estaba terminando. Le estoy hablando por allá por el 2001, más o menos. Y él tenía viajes con relativa frecuencia a Estados Unidos, que es donde se estaba realizando toda esta gran investigación, ¿verdad? Del proyecto del genoma humano, ¿verdad? Y pues por ahí de vez en cuando teníamos clases con él, ¿verdad? Y él nos hablaba de tantas cosas que veían allá en Estados Unidos en relación a este entendimiento de lo que es el código genético, que ahorita ya sabemos qué es, ¿verdad? Cómo está organizado este código, a manera de tripletes de bases, que son lo que se le llama codones. Muy importante, ¿verdad? El ADN no trabaja solo, requiere de una molécula especial para su expresión. Ahora sí que es el que lleva a cabo o el que expresa el ADN. Y esta molécula es el ARN con una estructura similar al ADN, pero pues obviamente en vez de ser de doble cadena, pues el ARN es de una sola cadena. El azúcar, que es la ribosa. La base nitrogenada termina cambiada por uracilo, que ya son conceptos que ya ustedes ya se saben. Tres tipos de ARN. Mensajero, transferencia ribosomal. El mensajero, pues es el copiador. Ahora sí que es el primer intermediario, que es el que transporta la información del ADN. Es el que saca una copia fiel, ¿verdad? El transcrito, ¿verdad? Prácticamente les digo, aquí está. Cada molécula de ARN representa una copia complementaria de la región del ADN donde se puso a copiar. Y aquí está. Cada molécula de ARN, pues consiste en una serie de codones, que son esos tripletes de pares de bases. Y bueno, pues corresponden a cierto grupo de aminoácidos particulares. Cuando ya lleven genética, pues van a repasar cuáles son todas las combinaciones que existen de los codones. Y cómo algunos de estos codones pueden servir como inicio y como término de una función en particular. Y las múltiples combinaciones de codones que hay para todos los aminoácidos que ustedes quieran. Cuando ya se realiza el copiado de la molécula de ADN, pues el ARN mensajero, ¿sí? Al darse este proceso de copiado, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma, ¿verdad? ¿Ha ayudado por quién? Pues ha ayudado por las exportinas o las importinas. A ver. Que los agarro dormidos. O las exportinas, ¿no? O las exportinas. Exactamente. Muy bien. Las exportinas son las que ayudan este proceso de traslocación del mensajero, del núcleo al citoplasma. Y salir obviamente por el complejo del poro nuclear. Aquí está. Vean lo que es el núcleo. Vean la apertura de la doble hélice. El proceso de copiado, ¿verdad? Vean la molécula del ARN mensajero. ¿Verdad? Y pues obviamente la salida hacia el citoplasma, pues para participar en este proceso de síntesis proteica. ¿Verdad? Tenemos aquí lo que es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, que es otro elemento importante en el proceso de síntesis de proteínas, ¿verdad? El ARN de transferencia cuenta con una región que se llama anticodón, que es la que hace contacto con el codón que trae el mensajero, ¿verdad? Y es el, digamos, que es el de transferencia, ¿verdad? Porque aparte de que transfiere los aminoácidos, el de transferencia, pues es importantísimo en el proceso de traducción, porque pues prácticamente con el anticodón, al encajar con el codón del mensajero, ¿verdad? Pues obviamente traduce, traduce la información que trae el mensajero. Y obviamente, pues forma la proteína, ¿verdad? Y muy importante, el tercer componente para la síntesis proteica, que no debemos de olvidar quiénes son, los ribosomas. Son los ribosomas. No podemos sintetizar proteínas si no tenemos estos tres elementos, ¿verdad? Yo les decía que hace muchísimos años se pensaba que solamente la síntesis proteica era exclusiva del retículo endoplasmico rugoso, y no es cierto, ¿verdad? La síntesis de proteínas es un evento que requiere estos tres componentes y el rugoso puede estar o puede no estar, ¿verdad? Ya ven que se puede realizar ya sea en el citoplasma o en la superficie del retículo endoplasmico rugoso. Aquí está, ARN ribosomal, que se sintetiza, pues, ¿en dónde? En el nucleolo, ¿verdad? Y, pues, les digo que las unidades ribosómicas son elaboradas aquí, lo vamos a revisar en la estructura del nucleolo, ¿verdad? El ARN ribosomal, pues, se forma a partir de partículas, ¿verdad? En esta estructura que es la fábrica de los ribosomas en el nucleolo y, pues, salen, obviamente, al citoplasma a partir del poro nuclear, obviamente, también ayudados por las exportivas. Aquí está la formación de los ribosomas, pero la formación de los ribosomas es en el nucleolo, ¿sí? Y les digo la formación de la mayor parte de los ribosomas porque una parte de los ribosomas que son proteínas asociadas a los ribosomas, proteínas asociadas a los ribosomas, vienen sintetizadas desde el citoplasma, ya sea en el rugoso o en el citoplasma por otros ribosomas, ¿verdad? Entonces, pero vean el ensamblaje y la formación de las UNAs ribosómicas dentro del nucleolo, ¿verdad? Les digo, en su mayoría, sí, hecho aquí, pero también ha ayudado por algunas proteínas de unión que vienen traslocadas del citoplasma al núcleo y del núcleo se meten al núcleo, ¿verdad? Obviamente, esto ha ayudado por importinas. Sí, muy importante dentro del material genético la presencia de los telómeros, ¿verdad? Igual, este es un concepto que le gusta mucho a los genetistas, ya nomás para que lo recuerden que no olviden que los telómeros son secuencias cortas y repetidas de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Estos telómeros, pues obviamente conforme la célula va dividiéndose a lo largo de su vida, ¿verdad? Estos telómeros van sufriendo un proceso de acortamiento, ¿verdad? Las células que tienen capacidad de replicación ilimitada hasta cierto punto como las células madre o las células germinales protegen esos telómeros por una enzima llamada telomerasa. Entonces, esta telomerasa lo que hace es mantener la longitud del telómero para que no se acorte. Las células somáticas carecen de esa telomerasa y pues obviamente conforme se van dividiendo a lo largo de la vida, va dándose poco a poco un acortamiento cada vez mayor de estos telómeros hasta que llega un momento que ya se han acortado y ya no quedan protegidos en sus extremos y es como si fuera una especie de señal para que la célula ya no se divide y ya al no dividirse la célula pasa a una senesencia y muere, pasa a morir. Obviamente dentro de las correlaciones clínicas y algo muy estudiado en nuestro tiempo pues obviamente las células cancerosas, las células neoplásicas pues tienen esa capacidad de producir, tienen esa capacidad de producir la telomerasa y con ello evitan este proceso de envejecimiento y por eso las células neoplásicas se vuelven inmortales al estar produciendo esta telomerasa y evitan este acortamiento de los telómeros. Otras cosas en las cuales se ha investigado mucho porque pues obviamente ahora sí que de las cosas que buscamos como especie humana pues es tener una mayor posibilidad de supervivencia, vivir más tiempo. Ahora sí que no el elixir de la eterna juventud porque eso no va a existir nunca, ¿verdad? pero sí tener una capacidad de poder vivir más años o se investiga mucho también en este en esta parte de los telómeros. Se sabe por investigaciones que las personas que hacen actividad física o tienen una mayor educación, una mayor preparación, suelen tener telómeros más largos. No se sabe mucho el por qué pero se ha descubierto las personas que son fumadoras o que consumen cantidades excesivas de alcohol suelen tener telómeros más cortos y pues obviamente la relación que se sabe es que si la persona tiene telómeros más cortos pues probablemente esta persona vaya a vivir menos años que una persona que tiene telómeros más largos. Entonces estas son algunas de las cosas de investigación que se sabe ahorita y que se tienen ahí sobre la mesa pero se sigue investigando más porque al conocer que esos telómeros dan inmortalidad en las células pues buscar formas en donde se pueda hacer que las células pues sí puedan seguir siendo o tener una mayor supervivencia pero que también se mantengan se mantengan bien se mantengan sanas porque ¿qué ocurre con las células neoplásticas? Pues sí tienen telómeras y pues se hacen inmortales pero pues son células que están aberrantes están alteradas y ahorita en las investigaciones pues se busca esto que los telómeros mantengan cierta longitud pero que la célula esté bien no esté mutada ¿ok? Nucleoplasma en esta nos vamos a quedar para la siguiente semana ya no me va a quedar nucleoplasma y nucleolo que son poquitas diapositivas y vamos a ver el ciclo celular el ciclo celular nos la vamos a llevar ahora sí que de rapidín porque son muchas cosas que ya se saben ¿verdad? ciclo celular vamos a repasar pues lo ahora sí desde lo que nos enseñaron desde la secundaria metafase anafase telofase profase todo eso ya no lo sabemos nomás para repasar cómo se cuál es el arreglo que tienen los cromosomas algunas fotografías con imágenes reales para que ustedes vean cómo se ve este el arreglo de los cromosomas en cada fase ¿verdad? y este etcétera etcétera pero en realidad ese apartado que nos queda de ciclo celular nucleoplasma y núcleo ya es muy corto entonces le dan una leidita muy bien a nucleoplasma nucleolo ciclo celular y empiecenme a leer el capítulo de matriz extracelular que se supone que es a ver denme nomás un segundo le dan elF alma tu se supone lo lo es . Gracias.